FM 89.1, Radio Universidad. Al 2600, justamente con el juicio que se está desarrollando por el chofer Pablo Flores. ¿No? Recordamos un poquito el caso. Esto ocurrió hace prácticamente un año, ya en noviembre del año pasado, tres individuos abordaron a un chofer de la empresa Almafuerte y le aplicaron varios disparos, cuatro, según indicaron después posteriormente las pericias, tres impactaron en la cabeza del chofer, uno en el abdomen, esto terminó con su vida instantáneamente. Bueno, hoy después, en julio pasado, se había elevado a juicio oral justamente este caso y hoy se está resolviendo acá en este tribunal oral criminal con estos tres imputados y bueno, se está esperando la sentencia. Los familiares están dentro justamente de este tribunal, no sabemos a qué hora se va a definir todo, pero bueno, aquí afuera están los choferes de la línea Almafuerte, también está Gustavo Lescano, Lozano, perdón, que él es uno de los delegados que está acompañando hoy a los choferes en esta espera, digamos, ¿no?, para ver qué es lo que decide finalmente la justicia. Bueno, Pablo, hoy acompañando aquí a la familia y a los amigos y vecinos justamente de Pablo Flores esperando una sentencia de la justicia. Buenas tardes, ¿cómo le va? Miren, sí, acá estamos esperando porque ya supuestamente están haciendo el alegato de todo esto, ya quisieron tomar las declaraciones a todos los muchachos, a los de la familia también de los imputados, así que ahora sale la familia y le van a tirar la información. Este fue uno de los tantos casos que impactó profundamente, ¿no?, a toda la línea y a todos los choferes del Partido de la Matanza. Sí, sí, tal cual, como el de Alcalá también, hace años atrás también, y bueno, lamentablemente es así, estamos día a día, estamos así, los choferes viven con ese temor constantemente. estaría bueno también que pongan un poquito de mano a la obra esto, ¿no? Más seguridad, ¿eh? Sí, más seguridad, más seguridad a las noches también, que son los barrios, son los barrios cada vez más complicados, más los barrios de los fondos y toda esa zona de los fondos de la Matanza, o sea, del lado de los ríos, del lado de las fondos de las barreras, del Rueda del Pino, todos esos fondos son tierra de nadie, o sea, ¿no? Encima la empresa más fuerte tiene ramales en todos los barrios del Partido de la Matanza, justamente, ¿no? Sí, sí, prácticamente, prácticamente en todos los barrios. Cada vez más ramales meten, cada vez más gente ahí, se están haciendo barrios nuevos y se meten a la más fuerte, y la otra línea también, la Nissan, la 96, toda la línea de la zona, ¿no? ¿Cómo lo recuerdan a Pablo Flores, los compañeros? No, Pablo Flores fue excelente, compañero, excelente. Alguien puede decir lo contrario, ¿verdad? Vos le podés preguntar a cualquier compañero que te va a hacer lo mismo. Bueno, gracias por atendernos, y bueno, y también es bueno, ¿no?, este dato que diste, que es importantísimo que haya mayor seguridad y que se protesta un poco más a los churreres, sobre todo en el horario nocturno y a la madrugada, que también cuando tiene muchos problemas, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Son horarios muy complicados para el trabajador, hoy en día. Para todos, ¿no? Bueno, pero acá los muchachos andan en esa hora y no saben a quién levantar. Y a veces, a veces se confunden con la gente y terminan recopiándolo y maltratándolo, ¿no? Es todo, todo un tema, un tema de la subida. Se tendría que mover un poquito más ese tema. Bueno, muchas gracias. Bueno, Mauro, así hablaba entonces Pablo. Él es uno de los delegados de la empresa más fuerte, Pablo Lozano. Así que, bueno, acá seguimos esperando a ver si salen los familiares y finalmente hay un desarrollo en este juicio que está puesto en marcha aquí en el Tribunal Oral Criminal 5. Y quiero que recordemos un poquito más el caso justamente de Pablo Flores, porque no fue un caso de inseguridad de los que habitualmente recién señalaba, ¿no? El delegado de la empresa que sufre en los choferes en las madrugadas, en los horarios nocturnos, se suben a las unidades, les roban, los agreden, los golpean, les disparan. Bueno, pasa de todo. No solo los choferes, los pasajeros también, ¿no? Por supuesto. Este caso fue distinto. En realidad, ese día Pablo Flores reemplazaba a un compañero en otra unidad en la que se le tocó trabajar esa noche y cuando llega allí al barrio San Javier, en el kilómetro 38 de la Ruta Nacional 3, hacia adentro, allí cuando ingresa al barrio San Javier justamente, es alcanzado por un Peugeot 504, con tres individuos, dos se bajan, van por el lado izquierdo, paran al colectivo, pero van por la ventanilla izquierda y le aplican varios disparos, que es lo que señalaba yo al principio. Cuatro disparos, tres en la cabeza, uno en el abdomen, terminan con la vida de Pablo. Bueno, después se dan a la fuga en el 504. Hoy están enjuiciados esos tres individuos, sobre los que más pena recaen, justamente sobre quien efectuó los disparos y sobre quien manejaba, él conducía y los llevó a darse a la fuga y preservó el arma homicida. Por eso están estas tres personas aquí. También hay familiares de los imputados que son Adrián Marone y Oscar Ezequiel Vega. Vega es el que manejaba el vehículo. Después ellos fueron los primeros que fueron atrapados por los efectivos policiales. Después, en segundo término, o por último, mejor dicho, fue atrapado el menor de los Marones. Fueron identificados porque justamente uno de ellos estaba con una tampera de River Play, además por el vehículo. Y si bien lo que están reclamando acá los familiares en realidad es que en la rueda de reconocimiento nadie pudo reconocer al imputado y acusado de aplicarle los disparos a flores. Pero bueno, todos los elementos que fueron secuestrados por la policía, y más las declaraciones y más el reconocimiento del vehículo y todo esto, indica quiénes fueron los autores materialmente responsables de este hecho. Así que por eso es que acá hay dos sectores. Están por un lado los choferes, los familiares y amigos y vecinos de Pablo Flores, aquí en la puerta del Tribunal Oral Criminal 5, pero a solo metros nada más, están también amigos y familiares de los imputados, quienes van a ser condenados seguramente por este terrible crimen cometido contra este trabajador de una empresa de transporte, que al parecer lo que seguimos de un momento podría haberse tratado de una justa de cuentas, pero confundieron justamente a la persona, porque claro, este chofer estaba reemplazando a otro justamente ese día, y nada tenía que ver con estas personas que le quitaron la vida. Así que bueno, así está la situación, la causa, esperando ahora una definición y una espera un poco tensa aquí en la puerta del Tribunal Oral, porque también los familiares de los imputados, bueno, están con bombos, megáfonos, bueno, hay un grupo de gente importante también, así que bueno, están, hay algunos cruces por ahí de palabras por momentos, así que bueno, Maduro, así está la situación, en un rato estimamos se va a saber finalmente, finalmente finalizará esta jornada y después se dará el veredicto en otra oportunidad. Bien, entonces hoy no va a haber veredicto, Edu. Hasta donde sabemos, están los alegatos por ahora, así que sabemos que siempre la justicia al finalizar los alegatos después se toma un día más para dar a conocer el veredicto, ¿no? Bien, ¿y qué tipo de pedidos hay por lo menos en cuanto a la condena? Bueno, hasta ahora no sabemos, estábamos esperando justamente que salga el fiscal Medón, es el que entiende en esta causa la parte acusadora y seguramente el pedido de ser de perpetua, ¿no? Así que bueno, pero estábamos esperando que salgan las partes, pero bueno, todavía esto no sucede, esperamos también a los funcionarios judiciales, como tanto a la familia, así que bueno, hay una tensa espera aquí en la calle Marcón, que está cortada completamente, con una gran bandera de parte de los choferes, la comisión de acompañamiento a los choferes pidiendo justicia por Pablo Flores y también con un gran cartel, con imágenes de muchos choferes que han perdido la vida justamente desempeñando su trabajo de conductores, de transporte público, también hay una gran bandera con una unidad de la empresa Almacuerte aquí cortando la calle y bueno, y está por ahora bastante gente esperando, también hay una guardia policial importante también, justamente aquí en la puerta del Tribunal Oral Criminal 5 del Partido de la Matanza. Muy bien, Edu, nos quedamos por ahí entonces, ante cualquier novedad nos comunicamos. Dale, dale, nos encontramos. Un abrazo grande, ahí está Edu Sayago desde aquí, San Justo, en lo que está haciendo el juicio para los acusados de asesinar a Pablo Flores, en el 2020, este chofer de aquí de la Matanza. Desde la Universidad Nacional de la Matanza, Radio Universidad, FM 89.1. Siempre cerca.